¡Hola! ¿Qué tal mis sexys? Bienvenidas un día más a mi canal, espero que estén muy bien. Hoy les traigo este videíto de cómo pinto mi cabello, qué productos utilicé y bueno, todo ese proceso que conlleva el hacerse un cambio de look en el cabello. Así que si quieren verlo, vamos a comenzar. Y bueno mis sexys, pues yo la verdad decidí cambiarme un poco el tono del cabello porque pues me habían hecho unas luces pero había ahí como que unos tonos amarillentos que no me gustaban y ni con el shampoo para matizar se me quitaba. Entonces dije bueno, voy a aprovechar que traigo esas luces para hacerle como que un matiz de color. Entonces yo escogí, estuve viendo ahí en Pinterest unos tintes y colores y me gustó uno que lo venden especialmente en Sally Beauty que ahorita les voy a enseñar. Y bueno, me di la tarea de investigar en qué Sally Beauty vendían esos productos, los colores, porque a veces pues puede haber el producto pero no el color que tú quieres o los productos que llegues a necesitar. Entonces ellos te dicen dónde los puedes encontrar. Y bueno, pues me lancé por los productos y bueno, pues sí llevó su proceso. Fue el color salmón, ¿verdad? Son estos de aquí. El tinte se llama Color Brilliance Rides, el color salmón, es un semipermanente, es Ion de la marca Ion y bueno, compré dos por el largo del cabello y todo ese rollo. Y pues me encantó que es un tinte que no contiene peroxido, ni amoníaco. Entonces no lo tienes que mezclar con nada, o sea, lo aplicas directamente al cabello y no te arde, huele muy rico, no te irrita los ojos, eso me gusta. Bueno, y junto con estos tintes, me recomendaron que comprara esta ampolletita. Esta bolletita que es el paso 1 y es el Absolute Perfection Buster. Esta ampolletita lo que va a hacer es amplificar y estimular la perfección para el cabello y que el tinte dure más y que lo selle. Esto es lo que va a hacer esta ampolletita. El sobre para después de que se tienen que lavar el tinte, ¿no? Después de la aplicación. Entonces ahí, bueno, yo lo que leí fue que decía que no tenía que lavar con shampoo ni nada, sino que enjuagara súper bien el cabello, o sea, retirando todo el exceso del tinte y una vez que ya lo retirara, entonces aplicara esa mascarilla y la dejara durante 10 minutos. Y después de esos 10 minutos, enjuagar y aplicar el shampoo. Aquí yo lo que hice fue que también compré un shampoo. Me convencieron, la verdad, porque digo, ¿cómo voy a mantener el color? ¿No? Tengo que tener algo para poder ayudar a mantener el color. Entonces me dijeron que siempre debe de usar un shampoo que sea libre de sulfatos y parabenos. Y bueno, tenían varios ahí. Yo escogí este. Ajá, este tiene aceite de coco. Es un shampoo que tiene un aroma muy agradable. Hidrata, revitaliza y es libre de sulfato y parabeno. ¿No? Y este, bueno, este es para, pues para eso es hidratarlo y pues como acabo de pasar por este tratamiento, que no lo sentí tan agresivo, bueno, es este shampoo. Entonces yo ya, después de la mascarilla, enjuagué, me puse el shampoo, mi acondicionador y enjuagué rápidamente. Y ya. Y la verdad, mi cabello no se maltrató. Es lo que me gustó de esta línea y esta marca, que no tiene peroxido, no tiene amoníaco, no arde en los ojos, no arde el cuero cabelludo, como con otros tintes o con los tintes de, pues de súper, ¿no? Que ya saben que viene con sus, con sus tres pasos, ¿no? Su ampolletita, su peróxido, el tinte, la ampolleta para después de lavarse, de enjuagarse y todo eso. Y entonces, este, la verdad, pues sí, no, no, no digo que sean malos, pero pues sí, 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 no tienes el cuero cabelludo sensible, pues vas a pasarla bien. Pero si es sensible o si tienes muy limpio el cuero cabelludo, pues sí te va a arder, sí te va a llegar a molestar. Entonces, es lo que a mí no me gustan de esos tintes. Pero, bueno, yo estoy contenta ahorita con esto. Este fue el resultado. La verdad, se ven como yo tenía rayitos, pues así se ve el cabello, ¿no? Se ven así como que unas trazas de, de un color, ¿no? Como doraditos, rosaditos. Café, pues sí, la raíz, sí, es inevitable, ¿verdad? Pero bueno, a mí la verdad no me molesta, me gustó como quedó. Este, sí me lo dejé bastante tiempo. Y, este, y sobre todo que no me maltrato el cabello como cuando vas a un salón que se maltrata horrible, ¿no? Por tanto proceso químico y por todo lo que usan. Entonces, yo la verdad sí les recomendaría que usen, a lo mejor no este tinte, pero otro que no contenga este peróxido ni amoníaco. Y si son de cuero sensible, pues sí, son muy, muy recomendables. Y recuerden también que siempre cuando se vayan a pintar el cabello, pues no lavárselo al menos tres días para que esa grasita que ustedes producen les ayude con su tinte y que no les arda. Y bueno, pues estos shampoos también me gustó como quedó. El aroma huele, es de coco, pero tiene un aroma así muy rico. Que yo no soy fan del coco, pero este me gustó. Tiene un aroma entre coco y como otra cosa, otra fruta así como cítrica. Me gustó el aroma, está rico. Y aparte, pues mi cabello quedó súper, súper suavecito, sedoso. O sea, me encantó, la verdad. Y bueno, pues vamos a ver al cabo de un mes a ver cuáles son los resultados. Y bueno, mis sexys, pues aquí les voy a dejar el, les voy a ir dejando el proceso de cómo se estaba antes, cómo fue quedando, lo que utilicé. Y comentenme, déjenme sus deditos arriba si es que les gustó este videíto. Activen la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba un videíto. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Y déjenme un comentario. Las quiero. Bye bye. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!